¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso y Kenia Velázquez con sus invitados, francamente con su invitado en esta ocasión. Sí, muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de Teatro con Julio Castillo, que está aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Hace unos días, bueno, una semana se estrenaron ustedes la obra de Teatro, que se llama Nuestra Señora de las Nubes. Sí, el fin de semana pasado. Que bueno, a mí me parece muy interesante que son varias agrupaciones las que se unen para hacer este montaje. Platícanos cómo se dio esto. Bueno, básicamente es un proyecto de nuestra directora, Gemma Quirós, y ella llevaba con esta obra en el escritorio mucho tiempo. Y de repente las cosas se dieron, invitó a los actores que estábamos disponibles en la región. Y todos los actores le entramos. Entonces somos cuatro o cinco compañías independientes. Todas hacemos teatro de manera independiente. Es decir, no tenemos un fondo, una beca para llevarlo a cabo. Y pues nada, que todo salió bien a pedir de boca. Estuvimos trabajando muy duro. Y apenas la semana pasada, el fin de semana pasada, tuvimos nuestras primeras tres funciones. Nos quedan otras nueve funciones. El tema es bastante interesante. Aristides Vargas es un dramaturgo argentino que fue expulsado por un golpe de Estado y ha sido como perseguido políticamente. Ese es como su gran... Contemporáneo, pues. Sí, es contemporáneo. Sí, sí. Es como su gran hit. Y escribió Nuestra Señora de las Nubes, que es una trilogía. Nosotros tomamos esta parte y la historia es muy simple. Son dos personajes que van recordando la ciudad. Y la ciudad es una ciudad común a Latinoamérica. Es decir, hemos tenido golpes de Estado, hay violencia. Es una obra bastante interesante y muy poliédrica. Es decir, te va a llevar por un carrusel de emociones. Hay gente que sale llorando. Hay gente que sale muy feliz. Hay gente que sale como muy relajada porque es un proceso de catarsis. La obra dura una hora cuarenta minutos y apostamos que el público no abandona la obra. Está tan bien hecha que no abandona y el tiempo no se nota. Más o menos por ahí estamos. ¿Qué más necesitas? Pensé que te iba a preguntar algo. ¿Quiénes son los que participan? ¿De qué compañías son? Ah, bueno, te interesa lo de las compañías. Ok, está Factotum Escena, está Moebius Entretenimiento, está Teatro Alterante, está Las Hermanitas Trueno. De Eulalia. ¿Y cómo es esto de que se junten varias compañías diferentes? Me imagino que incluso con diferentes formas de hacer teatro, de abordajes teatrales. Totalmente, totalmente. ¿Cómo los enriquece? A mí me enriquece bastante. Yo llevo muchos años haciendo payaso y mi payaso clown y mi payaso no habla. Entonces ahora estoy en un proceso donde toda la dramaturgia se basa en un texto. Esa es mi parte. Tenemos actores con mucha, mucha, mucha experiencia como es Lalo Nava. Entonces compartir la escena con él es maravilloso. Somos, a final de cuentas, como una gran familia, como tu otra familia. Y eso, la obra ahorita apenas está cuajando, está cobrando cuerpo. Es un proceso muy lento, pero como todo está hecho con amor, nos hemos ido cambiando. Las relaciones hacia el interior de la compañía son bastante estables. No hay estosegos ni peleas. Y vivir eso en unos modos de producción donde las producciones son de uno o dos gentes. Tener una compañía, un elenco de seis actores en escena cuesta. Sí. Cuesta un montón. Pero también por eso el precio. Cuesta un montón tener esta compañía y empezarla a mover. ¿No? Seis actores, seis hermanos. Es bonito. Y aparte están en un escenario que, bueno, yo no sabía que había un escenario aquí en Plaza Estadio. Ni yo tampoco. Que hay un foro. Ni yo tampoco. Que, bueno, están explorando ustedes. Básicamente estamos en Plaza Estadio. Uno sube las escaleras eléctricas al lado de los cines. Había un local. Ese local lo habilitamos. Nos ha quedado muy bonito. Caben alrededor de 150 gentes. Es un espacio respirable. Y le da como una estética contemporánea, dura. Es una obra totalmente... Ah, mira. Ahí está Carla. Bueno, ahí pueden ver algunas imágenes. Qué interesante que estos espacios del comercio... Estamos haciendo teatro en donde se tiene que hacer, ¿no? Sí, en un centro comercial, pues, genial. En un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Y nuestra apuesta es que la gente... Miren, ahí está. ¿No? Y que la gente vaya, acuda, ¿no? Que pase un buen momento. Son una hora cuarenta minutos que vale la pena disfrutarlos y tener... Ahorita en la localidad hay un montón de teatro. Pero hay otros foros también activos, ¿no? Entonces, hay como nueve obras... Sí, puede decir, una semana, cada fin de semana, ver una diferente. No sé si vayan a trabajar en Semana Santa con las compañías. Nosotros sí. Vamos a estar hasta el 3 de abril. ¿Qué días están? Hace el 3 de abril. Todos los fines de semana, ¿no? Viernes y sábado a las 9 de la noche. Y los domingos a las 7 de la noche. Muy bien. Entonces, ustedes pueden llegar con toda la comunidad. Está una plaza, ¿no? Hay estacionamiento. Ahí está el estacionamiento de la plaza, ¿no? Se les hace un descuento especial a la gente que asiste con nosotros. Hay un acuerdo con la plaza, ¿no? Entonces, no paga tanto de estacionamiento. Te llevas dos horas de tu tiempo. Lo que me parece muy interesante es que también los gerentes o administradores de estas plazas abran la oportunidad de manejar esto, ¿no? Teatro. Pues es una apuesta para todos. Es una apuesta para todos. Es nuevo. No habíamos hecho... No, esto no se había hecho. ¿No? Esperemos que nos vaya bien económicamente. ¿Administran ustedes el espacio? No. Yo desconozco esa parte. Nuestro productor no está y él te podría hablar con mayor detalle. El productor se llama Gustavo Parada. Lo pueden buscar en Facebook y ahí todo este tipo de detalles de patrocinadores y de arreglos y convenios y mover la obra, moverla a otros festivales, etcétera, etcétera, él te lo puede decir, ¿no? Pero si lo están considerando de moverse... La idea es... está también hecha que pretendemos irnos en una gira hacia Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nuestro español es neutro, entonces conecta directamente con los chilenos, los colombianos, con los españoles. Es una obra que tiene mucho éxito en Latinoamérica y ahora está la oportunidad. Hace siete años la montó Javier Sánchez, ¿no? Y ahora la estamos retomando nosotros, ¿no? ¿De la trilogía la parte que escogen es el centro un poco o por qué...? Es que están... es que es un poliedro, no es una... están las tres hermanadas, están las tres unidas con tres temáticas. Entonces no puede decir la uno, la dos y la tres. No, no hay una aceleración. Es un bloque que le costó un montón de años irlo construyendo, ¿no? Y autonomía en cada una de las partes. Sí, exactamente. Y están vinculadas también, ¿no? Sus temas es el olvido, la violencia, el viaje, el no recordar, ¿no? Es como su catálogo de temas y él ya los hizo como un gran bloque, ¿no? Y bueno, ¿tú qué personaje interpretas? Yo hago varios personajes. Uno es Oscar. El otro es un idiota que se llama Meme. Es un retrasado mental, que es como una especie de gurú, ¿no? Luego hago un hermano Aguilera, que es un seductor callejero, es un carnicero que se dedica a dar piropos a las mujeres, ¿no? Y las excita mucho a todas las mujeres que viven ahí en esa zona. Y luego hago un estudiante que es masacrado, ¿no? Son los últimos diez minutos de su vida a punto de morir, ¿no? Recuerdo un tema reciente, los 43, por ahí está el asunto, ¿no? Y ya, con eso tengo. Bueno, vemos este... Con eso tengo para... Sí, bueno. Para el licuador emocional. Sí, bastante agotador. No, es muy disfrutable, es muy, muy disfrutable. El espectador... Uno como actor la pasa mal porque está sufriendo, ¿no? Pero el espectador la pasa muy bien. Bueno, pues tendremos que ir a verla. Cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Por cierto, Gustavo nos mandó cinco boletos sencillos para la función del sábado a las nueve de la noche. Entonces, bueno, pues pídanlos, por favor, avisarles que los esperen. Y invitarlos que somos extremadamente puntuales. Por cuestión de plaza empezamos exactamente a las nueve. Si llegas nueve, quince, ya no entraste. Correcto. Empezamos a las nueve, ¿no? Como mucha puntualidad europea y respetar también a nuestro público que asiste con nosotros. Y es de nueve para adelante. Entonces, sí lleguen unos quince, veinte minutos antes para que puedan... Y el domingo a las siete. Y el domingo a las siete, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Julio. Mucho éxito. Muchas gracias. Que viva muchos años la obra y que se pueda pasear por muchos escenarios. Esperemos, esperemos que sí, que es una obra bonita y juntar este elenco no es fácil. Entonces, ahora... ¿Tienes posibilidades de que hagan proyectos posteriores juntos o incluso con otros grupos? Ahorita estamos en este, ¿no? Y ahorita hay que darle forma, acaba de nacer, ¿no? Hay que madurarlo, hay que sentirlo, hay que encarnarlo, dirían nuestros directores. Y a partir de ahí ya pasaremos a otro proyecto, ¿no? Ahorita todavía es muy prematuro decir que... Muy bien. Paso por paso. Paso por paso, sí. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias. ¿Qué mea? ¿Nada más? Nada más. Por lo pronto. Vamos a la pausa. Gracias, Julio, chicos. Gracias. Gracias.